Enrique, qué suerte. Bueno, señoras y señores, para mí realmente es un placer enorme tener a Enrique Guzmán aquí porque para toda la gente que ha hecho algo en el rock and roll en castellano, aquí el señor es el gran maestro. Mira, mira, mira. ¿Es verdad? Lo que pasa es que tú te aprovechas de mi amistad contigo. Miguel me llamó, me dijo, voy a hacer un programa sobre rock and roll, quiero que vengas a hacer el primer programa. Y yo, ¿cuándo empiezas? Llegué ayer y me voy mañana, pero no podía yo estar. Pero precisamente porque eres el purito maestro y porque además nos has enseñado a mucha gente a amar el rock and roll cantado en castellano. Ese es el rock and roll, para mí ha sido mi hermana o mi hermano. Tu hermano gemelo. Es música. Tu hermano gemelo. Es música, entonces hermana. Bueno, hablando de música, es que está acompañado por las hermanas de la caridad, quiero decir, no, está acompañado por Viceversa, que es una de las grandes bandas que tenemos hoy. Y Viceversa es el grupo formal de Joaquín Sabina y que gentilmente al saber que venía Enriquito han dicho, hombre, pues encantados de acompañar al gran Enrique. Me han dado una gran alivianada con los ensayos y estos son buenos músicos, de verdad. Realmente yo creo que lo que ha visto hoy aquí los telespectadores es, bueno, parte de lo que estás, de tu gran repertorio con los team tops. Enrique, me gustaría que le dijeras a toda nuestra gente, que nos está viendo ahora, yo sé que has estado al pie del cañón, que has estado trabajando muchísimo, cuéntales a la gente cuál es tu actividad en los últimos 25 años que no nos vemos. En los últimos 25 años he hecho muchas cosas. He tenido cuatro hijos, que es una actividad muy especial. Importante. Pero he estado más bien trabajando en una cueva, en un lugar donde me hice dueño y socio y empresario y es mi cueva, la cueva de Enrique Guzmán. Pero bueno, cuéntanos también todos los, las cantidades de programas de televisión que has hecho. Bueno, he hecho. De la cantidad de horas buenas que le has dado al público mexicano. He hecho muchas cosas, tengo 54 LPs grabados, tengo programas de televisión, no tengo ni idea, ni idea de cuántas he hecho, pero he hecho muchas cosas. Tengo, realmente tengo muchas ganas de cantar todavía. Y aparte, Enrique, de esta visita absolutamente relámpago, ¿cuándo te vamos a ver otra vez tocando en directo en España? Pues yo creo que pronto, porque hay algunos planes después de una venida que hice en enero, de hacer un disco aquí, de hacer algunas galas. Y a mí, yo me siento muy a gusto en tu tierra, ya sabes que a mí me encanta, el jambo, el jabugo. Siempre además hemos pensado que esta es realmente tu tierra, tu casa. Me ha ido muy bien siempre aquí. Enrique, aparte de los hijos, los programas que has hecho, todas esas cosas, ¿qué pasó con tu novia, Popotito? Mira, esto, no te metas tú en esas... Esa canción yo se la escribí a mi hermana. Mi hermana, que tiene las piernas, ya sabes, niña, bájate de ese pollo. Entonces es mi novia, Popotito. Y aquí llegué y Miguel, ¿tú eres la primera canción que grabaste? En realidad fue el... Era la primera canción que tenía preparada, pero Gajes de la Industria me hicieron grabar el twist. Y ahora nos vengamos y nos cantamos los dos el Popotito. ¿Vamos? Vámonos. Ahí, a todas. Vamos a pegarle al peligro. Mi amor entero es de mi novia, Popotito. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, Sus piernas flacas se parecen quebrar. A mi popotito siempre es de mi amor. Oh, potitos baila roca en roc Y no la vestí con la luz del sol Eres tan delgada que me hace pensar No llena de la piel no se va a mojar Oh, potitos no he sufrido Pero vaya que da pavor A mi poquitito yo le digo Oh, potitos no he sufrido Aire fuerte la parece burlar A mi su universo nunca va a llegar Oh, potitos me voy a cazar Y ayer adelante la voy a alimentar Oh, potitos no he sufrido Pero vaya que da pavor A mi poquitito yo le digo Oh, potitos no he sufrido Pero vaya que da pavor A mi poquitito yo le digo Oh, potitos no he sufrido A mi poquitito yo le digo Oh, potitos no he sufrido Oh, potitos no he sufrido ¿Qué noche la de aquel año? ¿Qué noche la de aquel año? ¿Qué noche la de aquel año? Tu, 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 tu. Cast naranja. Tu mundo es joven. Que joven el mundo con naranja. Cast, cast naranja. . . Limón gas, la noche es joven. Limón gas, la noche es joven. La noche con limón gas. Limón gas, la noche es joven.